Ahora vamos a ver cómo generar un USB booteable para poder instalar el sistema operativo Groovy Arcade en nuestra PC. Esto lo vamos a hacer contemplando el caso de que seamos usuarios de Windows. Para esto vamos a utilizar nuestro navegador y dirigirnos a la página web forum.arcadecontrols.com En la parte superior podemos ver que hay una sección dedicada a Groovy Mame. Haciendo clic ahí vamos a ver que uno de los primeros posts, de hecho el tercero, está referido a un release del año 2017 del Live CD de Groovy Arcade. Haciendo clic en ese post pronto nos vamos a encontrar con un link para poder descargar el Live CD. Es el primero de los tres, yo este link se lo voy a dejar al pie en la descripción del video. Se nos va a abrir una ventana de Google Drive con varios archivos. En nuestro caso nosotros debemos descargar el que dice Groovy Arcade Arch 2016 para la arquitectura de x86-64. Si tenemos procesador de x64-bit. .iso El archivo .iso básicamente es una imagen de un disco que nosotros vamos a poder grabar tanto en un CD para arrancarlo con una lectora, bootear desde una lectora de CD, o en este caso desde un pendrive USB. Esta imagen pesa 836 megabytes, yo ya la tengo descargada como pueden ver. La tengo aquí en mi escritorio y lo que voy a hacer es utilizar el programa Power ISO, que pueden bajar una versión gratuita de prueba desde su página web. Y voy a utilizar este programa para generar el USB booteable. Vamos a hacer doble clic para abrirlo con Power ISO, si es que tenemos asignados los archivos .iso para que se abran por defecto con este programa. Y vamos a ir a Tools o Herramientas. Y le vamos a dar clic en el botón de Crear unidad USB booteable. Nos va a preguntar si queremos correr el programa como administrador para poder realizar esa acción. Le decimos que sí. Y seleccionamos la unidad USB sobre la que queríamos montar la imagen. Y no deberíamos tocar más nada. Presionar Start. Te va a advertir que se va a eliminar toda la data que tengamos guardada en la unidad USB. Le vamos a decir que sí. Y va a comenzar el proceso de quemar o montar esta unidad, este disco de arranque USB en nuestro dispositivo. Cabe destacar que tenemos que tener un USB de al menos 8 GB insertado en nuestra computadora. Para que se pueda montar esta imagen. Una vez finalizado el proceso ya podemos retirar nuestro USB de la máquina. Y ir a nuestro hardware de destino. Que va a ser la PC que vamos a montar como máquina arcade. Y podemos empezar la instalación del sistema operativo Ruby Arcade.